Gente, ¿cómo van? Estamos en Puerto Pilar, se llevamos hace un rato Es un frío hoy Tiramos un par de cañas Nos encontramos con Gaspar, también un amigo Acá, en Gerretín Bueno, esperando el pique Vamos a ver si sale alguna carpita De las grandes que salen acá Allá, por allá, anda el Pepe A ver si es un tiro por ahí Bueno, seguimos ¿Viste que te dije la rosca picada? ¡Pepe! Primer pique De la matina ¡Oh, Pepe! No, 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 Pepe, justo Terrible ¿Qué pique, boludo? Yo voy a tener que traer para acá con el copo Ah, está que hay que juzgar ¿Por dónde ir? No, no sé Pará, pará, pará Si hay copo, si te va a hacer una pelea, te voy a picar todavía Bueno, pará ¡Oh! Calzala, calzala un poco Ahora la buscamos Vamos a buscar No, terrible No, mirá lo que es ese carpón Pepe, frenalo Más lejos Más lejos, ¿eh? Más lejos para acá ahora Cuidado Me sonó una alarma ¿Cuál? ¿Al lado tuyo? No Ojo, ojo, que sonó otra alarma Bueno, voy a buscar el copo Ahí está Pepe Ahí vengo gente ¿Por qué nos costó sacar esta carpa? Carpón, mirá Acá, mirá Vamos a un high rig Con un boily Impresionante, carpón A ver, vamos a pesar todo Bien, Pepe Bueno, él salió Con el boily Con el high rig Vamos a sacar la foto Y la vamos a devolver Vamos a hacer el pesaje Ahí está en cero Vamos Viste, ocho ¿Qué te dije ahora? Ocho, trescientos Ocho, trescientos Buenísima, Pepe Vamos a beberla Ya, ya Bueno, se ve la devolución La carpita La Pepe Buena Pepe Muy buena captura Ahí con boily Haciendo el car fishing Como se debe Ahí la devolvemos Se va Se metió para abajo Grande, Pepe Con J.R., papá Con J.R. Siempre arranca Esa Seguimos en Puerto Pilar De mi vida Grande, Mati ¿Es la cueva de dónde? Es la cueva de la comadreja, papá Me estaba en paqueteando Me hacía pip 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 Y me arrancó Viene ahí La silba, cual no falla, va a estar complicado, uf, uuuy, no gente, terrible carpa, como van los salinados de Jerry, siempre arranca, siempre arranca, siempre arranca, venían toqueteando, venían toqueteando, hasta que bueno, hasta la segunda del día, se la dejó alejo o no, después vimos a donde cargamos una, ahora la cansamos un poco, la silbara, la legendaria silbara, la castigada, la castigadísima, que grande va Andy, los pasajeros todos con cinta, está bien, como tiene que ser, volviendo, como lleva, que ahí profundidad, jajajaja, jajajaja, quédate Batis, menos malo, porque si no, te vayas a dejar una caña, jajajajaja, jajajajaja, de forma en la cubierta esta en el agua que carpompos A ver si sube y sube y sube A ver si sube y sube La sigue silbando La sigue silbando La sigue silbando La pudimos acercar gente Mira como esta esa caña Pepe Ahí se asó Nooooo Tremendo Nooooo Vení Ahí viene Pepe No ¡Ugh! ¡Dónde está el vuelto! Dejale, dejale, dejale ¡Vamos! Más que me da. Sí, bueno. Ah, es decir, era el mío. Terrible, Pepe. ¿La podés levantar? Sí, sí. Nadie ayuda a Pepe. Chau, Pepe, nos vemos. Pepe, nos vemos, chau. Que te vaya bien. ¿Qué es eso, Peja? ¿Dónde? Costado, eh. Bueno, nos vamos a sacar a Sanzuacar y la vamos a pesar. A ver cuánto pesa y la vamos a beber. Vamos a poner la chancha. Baja, baja, baja. Clava el tare. Estamos ahí. Levanta, vale. Levanta, bate. Pum, 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 pum. Un saludo. Uy, 10, 10, 2. Ahí nomás, eh. 10, 100, 10. 10, 10, 10, papá. ¿10? 10, 10. Bueno. Carpo. Espectacular. Qué pelea me dio gente. Ahora vamos a volver acá. ¿De este lado o de allá? Y allá sacaste vos. Bueno, vamos. Acá saqué yo, la puedes volver de aquel lado, así que. Bueno, de allá. Está difícil. Bueno, allá en la punta, vamos. Vamos, dale. Total, estamos cerquitos. Vamos. Cuidado. Uh, uh. Cuidado. A ver, cuéntame un poco más. ¿Cómo es la movida con la harinada? ¿Cómo vos cómo hiciste? Claro, tiramos de este lado, picón ahí con las armitas. Este lado, es el lado de él. La cueva de la comadreja. La cueva de la comadreja. Así le agapodamos así. Acá en Puerto Pilar, la cueva de la comadreja. Ahí va, vamos. Así que bueno. Si quieren saber más, solamente pregunten, comenten. ¿A dónde hay que preguntar? Tenemos un grupo de la comunidad GR Donde ahí mandamos videos Consejos para poder pescar Las redes y todo eso ¿Dónde podemos ver los videos y demás? Un tirajito En Youtube con Gigantes de Río En Instagram hay Gigantes de Río Y GR Alinado El Alinado que se usa acá en Puerto Pilar Sí, lo pueden encontrar acá En el Quiojo de Puerto Pilar No falla La gente Debo volverla No puede nada, pobre, yo lo olía hasta acá Vamos acá, puntito Mirá, mirá Pero mirá que tiene una carpa ¿Volvemos? Mirá Como tiene que ser Mirá, mirá Un poquito Necesitaba confianza Ahí está Mirá, mirá Ahí la confianza Mirá que chan, chan Ahí se fue Mirá que gorda Como se va, eh Necesitaba un poquito Necesitaba un chachá Me hace muy feliz Necesitaba un chachá, boludo Ahí se fue Ahí se va Ahí se va Con la pelea que dio Terrible, che Bueno, vamos a seguir acá En Puerto Pilar Salta Pepe Falta Harper Rivers ¡Ja, ja, ja, ja! ¡¿S lean algo deuda?! ¡Cuidado! ¿Qué pasó? ¡¿Qué pasó?! ¿Qué pasó?! ¡Nooo?! Jajaja jajaja hoy se la pusimos no, Pepe que pique, justo quería dormir la siesta, me despertó el cotorreo le da alarma mirá, 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 mirá Pepe en la de tu señora, ¿no? te llama la caña esa mirá, mirá Qué pelea que nos dan acá las carpas, che Que no se te vayan para allá, Pepe Vení para acá Bajar a... Mirá, tanto sobra tan fuerte que me asusté cuando suena el arma, Pepe Cómo arrancó Ahí llegó, boludo Mal Uy, cómo te está cagando a palo, Pepe Qué pelea que está dando Ahí salió, mirá Ahí están los copos, mirá Por abajo, por abajo Ahí está Ahí está, Pepe A ver si la puedo copiar yo, filmando Espera que bajo por acá A ver, tenemos todos preparaditos acá Ahí está Listo, che Bueno, a ver Pepe Fua, qué pelea que te dio, eh Ahí tengo machito, papá Mirá Espectacular carpa, che Qué buenos portes, che Que hay acá en Puerto Pilar Espectacular Vamos a hacer unas fotitos Y la volvemos Ahí va Pepe a hacer la devolución Cómo tiene que ser Hermoso macho Se va, se va, se va, se va Bien, Pepe ¿Por qué salió? GR vainilla No falla Se viene la temporada Aprovechen Con GR Siempre arranca Bueno Estamos por retirar Ahí tuve un pique de Gaspar Vamos a ver que viene Una buena llevada Ahí está, che ¿Qué es? No, bagre ¿Qué bagre? Alto bagre aparte, boludo Eso es lo que te estaban jodiendo Alto sapo No, mirá que grande Lo llevaba Me parece por la forma de llevar Que te quede el llevante con herido Eh, no te quemas los dedos No, no Y ahora No, no No, no Que vayan a llave más plana Bueno Sí, sí, sí Para la parte Para ver si no Mirá que va a ver, che ¿Viste? ¿Viste? Es un Aflojá el hilo Aflojá el hilo Así puede agarrar el hilo Uy, uy, ahí está Ahí para ver si Listo Ahí se va, ahí se va Ahí, 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 ahí 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 Bueno, está bien Muy grande, che Bueno, acá te nos despedimos Chao Pescamos Se va el sol Hijo de puta Avante el puerto a pilar Hasta mañana Hasta luego Buenas noches Licitamos a pilar